la presentación de David Anderson. David Anderson es un franco-americano que ha vivido en Estados Unidos por más de 28 años. Es un periodista, fotógrafo, editor y autor del libro The White West, A Look Into the Mirror. David es el co-director de Presencia Internacional, que es una agencia de noticias y presentador del programa de entrevistas Face to Face, transmitido por YouTube y Facebook. Su experiencia editorial comenzó en la década de los 80 con su participación en el movimiento humanista a través de un periódico de barrio en París. Durante la década del 2000, publicó una revista en diversos idiomas llamados Diversity, mostrando el creciente diversidad cultural en la ciudad de Nueva York y abordando la discriminación que enfrentan las comunidades inmigrantes en Queens. David estuvo involucrado con el movimiento Occupy en Queens. Afiliado al partido humanista, David coordinó la coalición de Nueva York para expandir los derechos de voto, llamada Vote in White Sea, durante más de siete años. El objetivo de la coalición era aprobar legislación local para otorgar el derecho a votar a las elecciones municipales a todos los residentes legales independiente de su estatus de ciudadanía. Bien. Sí. Funsa. Ok, David, ¿viste a empezar hablando de tu idioma? Entonces, puedes hablar en tu idioma, en realidad segundo idioma. Muchísimas gracias, Daniel. Tu inglés estaba perfecto. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, hoy... ...es el mundo que cambiamos cuando... ...parece que... La vida diaria cambia. ...parece que... And the opening statement of the symposium was the key factor for my work on this presentation. I'm in total agreement with the analysis and reflections proposed here. So thank you very much for the people who have organized this forum, not just for the logistic, but for the strong framework. We need to be clear when we talk about the word crisis. Technically, human today have everything they need to flourish. Scientific advances, energy resources, art, knowledge, communication, food, and so on. Until now, the human being sees their problem mostly outside and have therefore tried to resolve them from a technological point of view, from socially, politically, and economically. As the world became totally interconnected, there is now no space to move outside anymore. Currently, we are working with AI and have discovered new ways of overcoming and extending life. But what do we know about our internal world, our violence, our sufferings, our contradiction, and the direction of our lives? We have a low level of understanding of our own selves. The truth is our way of life is an external representation of our internal world. As such, the only way out of this crisis is to transform ourselves to change our way of life, to change our lifestyle. Our life has not changed all that much in the century, and yet, we expect to be living in a different society. The simple quote from Einstein explains the crisis today. Insanity, or craziness, is doing the same things over and over and expecting a different result. For a time, during the 60s, some of us remember, the youngest generation tried to establish a different model, living in the countryside or in shared communities, and directing their energy to creativity. They tried to produce a rupture from the previous generation, but were lacking elements to develop something long-term in a coherent direction. A few years ago, I was diagnosed with an aggressive bladder cancer and had to have my bladder removed. The doctor was very clear. This cancer was due to my smoking for 35 years. Here it's clear, an example of lifestyle consequences. Your life is what you do or don't do every day. As we saw during the 60s, the social transformation was easier than the personal transformation. For many, it was difficult to build and maintain a coherent personal direction. People give up in front of the challenges, lacking the tools to surpass them. Look, for example, at the diet phenomena. The US has over 32% obesity rate, creating a very complicated situation with enormous social and health challenges. There are hundreds of dieted propositions with books, videos, elaborating on each one. And yet, it's very clear that dieting alone doesn't work. Because it's not a separate issue that can just be addressed alone. It is part of the lifestyle that is producing this situation. It's not just a food issue, but it has to do with everything else, from housing to meaning in life. When we talk about the lifestyle, we are not talking about people having to go living in the mountain or eat vegetables. This is not what we are being proposed here. We are talking about how the way we structure our life, support our deepest aspiration or not. The world we live in will change when our daily life changes. What type of relationship do I have with your neighbor, your sister, or your brother, your co-workers? Our human landscape is shrinking every day. Families are getting smaller and the numbers of people living alone is increasing. We have less and less space and energy for friendship and social relationship. Maybe we are trying to compensate for this human void in our life by adopting pets. There are 85 million households in the US keeping pets, which is 67% of American homes include pets in 2020. We have multiple and top world inside ourselves to discover. It is through the development of our internal capacities that we will open new possibilities in the external ones. We should make time to study the internal work, like going to the gym, but for our mental and spiritual development. The world of attention and distension. I am in what I am. These few words transformed my life just 40 years ago during a retreat on attention. It was magical. The experience attending to what I am doing without divigating or daydreaming, being in a situation without being taken by it. You can amplify your daily life by paying attention to what you are into. And when you see yourself losing focus, just redirect your attention and keep doing what you are doing. This will allow you to take some distance from tense situations. When you see yourself be taken into a complicated situation and getting tense, being able to breathe and gain some internal space at the moment, could be a game changer and avoid accident. The definition of distension is to practice help to reduce external, muscular, internal, and mental tension. Consequently, there will be less fatigues, increase one concentration and make one everyday activities more efficient. The world of images. We move by images. Of what we want, what we don't want, what we think is possible, that we don't think it's possible, your world can change by transforming your old images and putting yourself in a new situation and new experiences, which will, in turn, generate new images. So start by not going home directly after work. Do something that you like, something important. Volunteer or help in some ways. Because everything that you see is unique to you. No two people are seeing the same things. The reality is yours and yours only. Of course, we share and agree on common symbols and languages. And each of us is shaped by a landscape of formation, comprised of values, object, perspective, and relationship of my personal, environmental, and culture that will continue to act over me. But with time, attention, and practice, you can begin to transform new images. One aligned with where you want to go, rather than our past. That has strong reference than our formative landscape. The world of light and energy. Here, we are talking about our own electrical grid that's light up or darkens everything. This is a world of internal unity, of free from contradiction, revenge, and fear. Pay attention to what type of action you are doing that gives you energy. Bring your joy that you want to repeat. Avoid actions that drain your energy. That makes you feel conflicted. It is also recommended to do some daily guided meditation, specifically focusing on working with the force. The more you gain control of your energy, the more you can direct to your advantage and keep control of your destiny. The world of meaning in life and transcendence. If you can see that many things have known meaning, it's because other things have meaning for you. You are the one who are giving meaning to things, meaning to your work, meaning to your family, to your religion. But what happens to these meanings when you retire, when you get divorced, or lose face? You still must answer the question, why I am here and what will be my contribution to this world? We have humanized almost everything, pets, food, energy, transportation, and society, but now need to humanize ourself in a deeper way. We need to understand who we are as a human being. We can no longer define people simply by their gender, language, country, work, partner, patients, social position, or religion. We are all the above and much more. Our lives are not fragmented boxes, which work separately from our personal life, our home and family separated from our social activities, from our aspiration and well-being. Our lifestyle should be working like a core ecosystem, with everything connected in dynamic and balance. What produces climate change is our lifestyle, as we are treating our own environment the same way as we are. the same way we treat ourselves, we treat ourselves ourselves and the others. And we will not see any environmental transformation real until we do not modify profoundly our choices and priorities in life. I would recommend a simple way of starting a transformation in the lifestyle of life, what represents a human being. A public performance has published, and that continues publicing and almost every day. Every article sees a topic and develops a topic of life in their life for our lives. Una serie de principios para aquellos que buscan una vida coherente. Otra es sobre la memoria, una hoja de doble fin. Y nuestro circuito energético y centros de respuesta. Estos módulos breves pueden ser de mucha utilidad para entrar en estos temas y en la frecuencia necesaria para trabajar con nosotros mismos. Todo el mundo tiene diferentes necesidades en diferentes momentos de su vida. Es imposible dar una hoja de ruta perfecta para que todos la sigan porque cada uno tiene una sensibilidad diferente, está en un momento diferente de proceso y también tiene diferentes necesidades. Mi propia experiencia fue inspirada por la filosofía desarrollada por Silo Mario Rodríguez Cobos. Hay muchos documentos, libros y charlas de Silo que expresan este momento de crisis y nos ayudan a ponerlo en perspectiva. Una de las decisiones más importantes que tomé en mi propia vida fue ser voluntario en el movimiento humanista. Aprendí muchísimo allí sobre organización, idiomas, tecnología, filosofía y culturas viajando por el mundo. Después de 40 años de actividades diarias, continúo aprendiendo sobre mí mismo y en cómo convertirme en una persona más espiritual. Lo más importante no es hacer lo que debemos hacer, sino hacer lo que queremos y lo que elegimos voluntariamente, libre de cualquier cálculo. No hay nada como estar comprometido con nosotros en un proyecto común. El propósito de esta vida es humanizar el mundo. Para superar esta crisis necesitamos una fe inquebrantable en el ser humano y también desarrollar una nueva experiencia humana basada en un nuevo estilo de vida en donde pensar, sentir y actuar en una dirección evolutiva sean lo más importantes. Esto traerá en consecuencia un efecto cascada a nivel social con un gran potencial de no violencia y de desarrollo de nuestra inteligencia. No estamos al final de la historia, sino al comienzo de una nueva civilización que está naciendo. la primera civilización planetaria en la historia humana. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un tiempito para preguntas. Muy bueno. Así, David. Muy bueno, David. Muy bueno, David. Muy bueno, hay muchos amigos que conozco. No sé si puedo hablar. Realmente ha sido una muy buena presentación. Y sí, el tema es muy vasto, de que el mundo cambiará cuando cambie nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cómo cambiar nuestra vida? Creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos, aunque sea una vez en la vida. ¿Tenemos que soñar o ser realísticos? Cada uno tiene su trabajo que hacer, dependiendo de quién seas. Y también pensar sobre sus errores y tomarlos para poder regresar. La filosofía de este tema, no sé pensar de que siempre tenemos que hacernos preguntas de cómo podemos cambiar nuestra vida, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los errores que debemos evitar. Muchísimas gracias. Eso no era una pregunta, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? ¿Era una pregunta? Sí, bueno, tiene muchas preguntas. Son muchas. Es una pregunta, en realidad. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Sería la pregunta. Sí, porque, ¿sabes? Cuando hablas, estás diciendo que siempre nos enfrentamos a grandes preguntas en nuestra vida. ¿Estamos hablando de la vida o de lo que hacemos día a día? Este es el tema. Es sobre lo que hacemos todos los días, es nuestra vida. La vida no es algo abstracto así. Sino mi vida es lo que hago desde que me despierto y qué es lo que hago en cada uno de esos días es mi vida. Y es por eso que necesitamos atender en cada detalle, porque esto es lo que me va a definir a cómo será mi día. Y en qué hacer en los siguientes, ¿sí? ¿Un comentario? Felicitaciones. Estoy muy orgullosa de ti. Ha sido una ponencia muy buena. Ella es mi mujer, es mi esposa. Está hablando de... No es imparcial. ¿Le pediste que diga eso? No, 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 no. Fue... Es... espontáneo. Ella lo hizo por voluntad propia. Y holandesa, sí. No, pero tú has dado un tema muy complejo en términos muy simples. Y entonces ha sido muy interesante. Por favor, si me puedes pasar el texto. Sí, lo voy a publicar. Sí, seguro lo vamos a publicar en presencia en breve. Sí, bueno, si vos sos el editor y el escritor, claro, con seguro que lo van a publicar. No, bueno, por favor. Será muy bueno tenerlo. Porque consigues colocar este tema de manera muy simple, si bien es complejo. Don Swinden, nice to see you. Hola, muy lindo verte. Muchísimas gracias, Daniel, por tu ayuda. Si puedo hacer la pregunta en español, porque, bueno, si la intercesión te va a ser confortable, Antonio va a traducir. Ah, claro. Es una pregunta, ¿eh, David? Sí, pero me perdí la primera parte, que no sé qué pasó con la traducción, pero realmente pienso que, tal como lo has expuesto, tiene mucho peso este tema, pero lo has hecho tan sencillo que creo que entre los nuestros es como muy necesario una reflexión así. Así que me ha encantado. Soy como Yolanda fan. Sí, porque parece que son como cosas banales y nosotros estamos como en, ¿no? Y no es así. Es tampoco el tema. Es tampoco el tema del... de hacer atención a nuestra propia vida. Yo lo veo con el tema de la familia, el tema de los vecinos, pero eso tiene una consecuencia que es increíble. Ah, sorry. I'm going to have to do it in English. I think in our life... Creo que en nuestra vida, el tema de las relaciones con los otros es de mucha importancia. Muchas veces intentamos humanizar todo, pero con nuestra familia y nuestros amigos es difícil muchas veces. Entonces, es algo a lo que tenemos que atender. Y el tema de hacer... Es decir, para un músico tiene que practicar todos los días. También un bailarín, no puede ser un gimnasta y sin practicar todos los días. Entonces, ¿cómo podés ser un ser humano sin practicar tu humanidad todos los días? Entonces, no podemos dejar que el mundo o que nosotros actuemos de una manera mecánica y pasar toda nuestra vida de manera mecánica. es importante entrar en contacto con nuestras aspiraciones y deseos profundos. siempre hemos tenido muchas herramientas de trabajo interno, pero sabemos que normalmente es poco de ello lo que realmente aplicamos, ¿no? Yo creo que el tema es la relación entre todos. If we can make like like Victor before, it was very clear that we think in one way, we do another way, we the direction. Pensamos en una dirección, actuamos en otras y eso es lo que y eso nos trae bastantes problemas. Entonces, tengo amigos que, bueno, tienen un estilo de vida y seis meses después cambian y hacen otras cosas. Entonces, es complicado el estilo de vida de las personas y ver esa dirección que se va tomando, cómo esto va tomando una dirección en largo plazo. Esto trae grandes, consecuencias. Yo pienso que realmente lo que se está hablando acá, aunque parece una cosa conocida, realmente es probablemente lo más importante. Cómo ir avanzando hacia la unidad interna paso a paso hemos conocido personas que han tenido experiencias internas extraordinarias y que, sin embargo, luego reconocen que vuelven a caer en la contradicción porque no han podido integrar adecuadamente esa experiencia y convertirla en un antes y un después. es decir, han tenido la experiencia pero luego su vida ha continuado más o menos igual que como era antes. Eso es llamativo, ¿no? Es curioso. Es por eso el tema nos hace pensar sobre el sentido de nuestra vida. A la hora de hablar de la vida se abren muchas preguntas. Cada vez que uno hace algo, más allá de los resultados, si aceptamos o nos equivocamos, podemos analizar si lo que hemos hecho estuvo bien o si necesitamos hacer algún cambio en otra dirección. Es por eso es un abordaje un poco más filosófico. Te puedo dar un ejemplo y conozco que muchos de nosotros han pasado por esta experiencia. En algún momento estamos planificados ir a Bangladesh para organizar una misión allí y mi mujer consiguió los papeles de inmigración para poder tener la green card en ese mismo momento. Entonces, cualquier persona hubiera cancelado el viaje para Bangladesh para poder hacer todos los papeles para la de inmigración para poder tener la tarjeta verde de Estados Unidos. Entonces, siempre son esos dilemas que hago. Esa es la decisión de tomar una decisión. Y entonces, yo viajé y cuando volvimos obtuvimos una carta de que el caso había sido cancelado y entonces tuvimos que hacer otras cosas y entonces fuimos al Congreso y finalmente obtuvo la tarjeta que les quería y yo también viajé. Entonces, pero bueno, pero sé que algunas personas de aquí esta experiencia les suena como algo conocida, pero bueno, es una elección cotidiana, son decisiones que hacemos todos los días los que nos dan la dirección en nuestra vida y que permiten que nuestra energía se transforme en algo que te abre el futuro. Y por ejemplo, ahora, si vemos el nivel de depresión de suicidios, Microsoft escribió un artículo la semana pasada en donde el nivel de energía de los seres humanos ha bajado en los últimos diez años. ellos hicieron un estudio sobre el nivel de energía, algo interesante para nosotros. Y creo que podemos ver todos los días que las personas no tienen energía no solo para sus propias vidas, sino para poder hacer algo en el mundo, para participar de algo. les parece algo tan complejo porque no tienen ese plus energético. Si vemos en nuestro medio, las personas muchas veces ya se están resignando o reducen su vida a una escala mucho menor. y es algo a lo que debemos atender, creo. el mundo está en el medio. Está cambiando, entonces, bueno, nos van a decir, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Están locos? Y avanzábamos, es posible hacer estos cambios. Y en este momento estamos viviendo un momento muy interesante en este sentido también. Creo que nos quedan unos minutitos. Javier está aquí. ¿Ya listo? Bueno, si no hay más preguntas. Gracias a David por su charla. Como ustedes saben, todo queda grabado para siempre. Daniel, Rabat quiere decir algo. Yo pienso que es bueno que le permitas. Rabat, coge. No sé si es un ejemplo de que alguien... Lo más importante en su presentación fue que cuando... Lo más importante en su presentación, lo más importante en su presentación, para cambiar el mundo o cambiar algo. Entonces, tienes que preguntarte si te conviertes. Así que... Tienes preguntas, también. Gracias a todos. ¡Gracias por su apoyo! ¡¡¡¡¡Muchas gracias! ¡¡¡Muchas gracias! ¡Para la ayuda! Bueno, simplemente... . nos iremos preparando para la próxima que empieza en 13 minutos más o menos no sé si querrán pasar a una sala pequeña de intercambio pero da la impresión como que las preguntas ya se terminaron por el momento, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí Bueno, entonces muchas gracias queda todo grabado en los registros acásicos Daniel, un placer y entonces igualmente y bueno muy buena la traductora nos seguimos viendo en el camino Sí